Pero yo no voy a pedir disculpas tampoco por todo lo que dije ese día, por ninguna palabra que dije ese día, sea obsceno o no, porque es algo que siento de corazón por cada una de las personas de las que me expresé ese día. No voy a pedir disculpas por eso. Yo siento cada palabra, cada cosa que dije en mi corazón de cada una de esas personas que han tratado de enlodar la imagen de esta empresa, la imagen de Santiago Matías. Hay un caso que ha tocado la sociedad dominicana, hay un caso que ha tocado varias familias y han querido meterme de cabeza en ese caso, tratando de decir que he usado influencia en ese caso, porque quieren la posición número uno de Alofoque Radio como plataforma sin trabajar. Yo le he dicho a todos, a todos, a todos y cada uno de esos que quieren la cabeza de Santiago Matías y Alofoque Radio que trabajen, que nos ganen trabajando, no que nos ganen con la calumnia, con consejos llenos de envidia y demagogia y con jugadas sucias. Agradezco, y reitero, al presidente de la Comisión de Espectáculo Público, pero no asistiré este próximo miércoles a las 11 de la mañana a sus instalaciones allá en Cultura. No vamos a perder el tiempo. Tenemos la invitación para el señor Santiago Matías para el próximo miércoles y vamos a estar aquí. Si él no asiste, entonces, ¿qué vías van a buscar para...? Bueno, ya nos sentaremos dentro del diálogo, buscamos, iremos si es necesario donde ir, porque yo creo que el país necesita que los actores del proceso de la comunicación pongan su granito de arena. Hay una responsabilidad social de todos, no siempre el organismo es regulador. Si usted es una emisora de radio, como director, usted tiene una responsabilidad social. El dueño de la estación de radio y televisión la tiene. Ahora, los dueños de esas plataformas, que son canales gratuitos, que le ofrece YouTube y la Internet, tienen una responsabilidad con la sociedad también. Entonces, yo pienso en el diálogo y podemos llegar a algún tipo de acuerdo en bien de la colectividad, porque tenemos un compromiso con el país. Entonces, para especificar, ¿la Comisión lo que está haciendo es una especie de acercamiento con estos influencers para ver de qué forma se pueden, verdad...? Hay que chequear esos conceptos expresados, es lo único. Yo pienso que seríamos un aliado y ganamos todos, gana el país en ese tipo de cosas, porque la moral y la buena costumbre hay que preservarlas. Tuvimos crisis importante en el país, crisis económica por la pandemia, crisis sanitaria, pero hay una crisis moral que debemos respetar, porque tiene que ver con la existencia misma de la sociedad dominicana. Sin embargo, no podrían establecerse sanciones, porque no hay una legislación todavía que, por lo menos para la parte de Internet... Hay un marco internacional que tiene que ver con este tipo de cosas, porque la misma ofertadora del servicio tiene sus políticas, y cuando una persona se siente afectada en la comunidad, se puede, se puede llegar hasta ellos. Nosotros esperamos que dentro del marco del diálogo, podamos llegar a acuerdos importantes para la sociedad en ese sentido.